Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Para este autor sagrado, la unción es un modo de hablar del bautismo. Pues bien, esta unción nos da la capacidad de discernir nuestra participación y vida en la comunidad. No estamos en la iglesia simplemente porque nos tocó estar o porque nos metieron. Estamos porque decidimos y queremos estar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nace el niño en un portal, él nos trae la paz. Él nos trae la Navidad, nos trae felicidad. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad. Los pastores ya van caminando al portal. Gloria a Dios y en la tierra paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos en esta Navidad y a redimirnos de todas nuestras faltas y pecados, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este día séptimo de la octava de la Navidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos nosotros pecadores ante el Señor, necesitados de su misericordia. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Señor Dios me ab damaged. Señor a Dios, Señor de la Tierra. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que en el nacimiento de Tu Hijo nos diste el principio y la plenitud de nuestra comunión contigo Concéderos la gracia de ser miembros vivos de Cristo En quien se realiza la plena salvación de los hombres Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta de San Juan Amén Hijos míos, ha llegado la última hora Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo no eran de los nuestros Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros Ustedes recibieron la unción del que es Santo Y todos tienen el verdadero conocimiento Les he escrito, no porque ustedes ignoren la verdad Sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor Alégrese el cielo y exulte la tierra Alégrese el cielo y exulte la tierra Canten al Señor un canto nuevo Cante al Señor toda la tierra Cante al Señor Bendigan su nombre día tras día Proclamen su victoria Alegrese el cielo y exulte la tierra Alegrese el cielo y exulte la tierra Resuene el mar y todo lo que hay en él Regocíjese el campo con todos sus frutos Griten de gozo los árboles del bosque Alegrese el cielo y exulte la tierra Griten de gozo delante del Señor Porque Él viene a gobernar la tierra Él gobernará al mundo con justicia Y a los pueblos con su verdad Alegrese el cielo y exulte la tierra Aleluya 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 Al principio existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios Al principio estaba junto a Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe En ella estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la percibieron Apareció un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de Él Él no era la luz Sino el testigo de la luz La palabra era la luz verdadera Que al venir a este mundo Ilumina a todo hombre Ella estaba en el mundo Y el mundo fue hecho por medio de ella Y el mundo no la conoció Vino a los suyos Y los suyos no la recibieron Pero a todos los que la recibieron A los que creen en su nombre Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Ellos no nacieron de la sangre Ni por obra de la carne Ni de la voluntad del hombre Sino que fueron engendrados por Dios Y la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Y nosotros hemos visto su gloria La gloria que recibe del Padre Como Hijo único Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de Él al declarar Este es aquel Del que yo dije El que viene después de mí Me ha precedido Porque existe antes que yo De su plenitud Todos nosotros hemos participado Y hemos recibido gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Nos han llegado por Jesucristo Nadie ha visto jamás a Dios El que lo ha revelado Es el Dios Hijo único Que está en el seno del Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que linda esta lectura entonces Que hemos escuchado hoy Desde el Evangelio de San Juan Esto se llama el prólogo Aquí encontramos toda una síntesis De una dificultad y un problema Que en ese tiempo ciertamente Que tenían en la comunidad cristiana Los primeros cristianos Los primeros que estaban presentando Anunciando, llevando el querigma Desde la resurrección ciertamente Después de esa experiencia impactante Tan fuerte De la resurrección De Jesús de Nazaret Y el prólogo comienza Diciéndonos Que al principio Existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios Aquí está entonces La clave queridos hermanos Lo que nosotros hemos recibido Lo que nosotros hemos celebrado En estos días La Navidad El nacimiento La encarnación Es justamente para acentuar Y para decirnos Queridos hermanos Que es Dios El que entró A nuestra historia Es Dios El que se ha anonadado Aquí en este prólogo Del capítulo 1 ¿Verdad? Del versículo 1 Hasta el 18 Es un himno De presentación Diciéndonos Quién es Este que está aquí En medio de nosotros No es nada más Y nada menos Quién es Dios 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 que se hizo carne Y por eso En este versículo 14 También ¿Verdad? Y la palabra Se ha hecho carne Y habita En medio de nosotros La palabra Que se hace carne Y que habita En medio De nosotros Existía la palabra La palabra Estaba junto a Dios Y la palabra Era Dios Al principio Estaba junto A Dios Todas las cosas Todas las cosas Fueron hechas Justamente Por medio De la palabra Es decir Por medio De Jesús Y también Al mismo tiempo Sin ella No se hizo nada De todo lo que tenemos Entonces aquí Nos está hablando De la divinidad Nos está hablando De la eternidad Nos está Equiparando entonces A la presencia De Dios mismo Que después Nosotros podemos Decir ¿Verdad? Más adelante Los padres De la iglesia Van a hablar De la santísima Trinidad ¿Verdad? Pero aquí todavía Nosotros no estamos Hablando De este Elemento Importante De nuestra fe Lo importante Es saber Que Dios Se ha encarnado Lo importante Es saber Y entender Que Dios En ese gran amor Que nos tiene Se anonadó A sí mismo Vino Y entró En medio nuestro La luz Brilla en las tinieblas Y las tinieblas No la percibieron Aquí también Es simplemente Para darnos A conocer A decirnos Tantas veces Estamos preocupados En tantas cosas E incluso Estamos preocupados En un estilo De religión Que simplemente Miramos No sé a dónde Miramos Al cielo Miramos A las nubes Y no nos damos cuenta Que la palabra Se hizo carne Que la palabra Que es Dios Entró en medio De nosotros Y Dios Hoy está Con nosotros Esto es esencial Queridos hermanos Porque si no Después también En nuestra propia fe Nosotros Vamos Describiendo En una forma Totalmente Errónea Lo que significa La misma encarnación O lo que significa La presencia De Dios En medio de nosotros Cuando simplemente Nosotros miramos Y queremos entender Que Dios Que Dios Desde afuera Cora Añade Añade Yara Y potalla Y apolo Y aposea Respondiendo A nuestras necesidades Y no queridos hermanos Aquí es Dios Quien nos fortalece Aquí es Dios Quien nos enriquece Y desde ahí Nosotros entonces Tenemos la fuerza Y la gracia Para poder luchar La gracia Para empeñarnos La gracia Para traer Y construir Este reino Suyo En medio de nosotros Queridos hermanos Pidamos esta gracia Que este prólogo De San Juan Que hoy hemos leído Nos ayude También a nosotros A saber A repetir A entender A descifrar Comprender Que el verbo Se hizo carne Y habitó En medio de nosotros Que la palabra Que es Jesucristo O mejor dicho La palabra Que es Dios Se ha hecho presente En la persona De Jesucristo Y que habita Hoy en medio De nosotros Pidamos Que el Señor Nos bendiga Nos ayude Con esta presencia Suya A descubrir En cada acontecimiento A Dios mismo presente En medio de nosotros Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención Respondemos Por María Escúchanos Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestra iglesia Para que edifique Siempre el reino De Dios En medio de este mundo Y llegue a todos Oremos Al Señor Por María Escúchanos Señor Por la misericordia Por la misericordia De Dios Padre De Dios Padre Oremos Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por Cristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Por la misericordia Por la misericordia Por la misericordia De la misericordia Por la misericordia Por la misericordia Por la misericordia Por el reino De la caridad Señor Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Dios nuestro Fuente del amor sincero Y de la paz Concédenos glorificar tu nombre Con estas ofrendas Que te presentamos Y por la participación En la Eucaristía Ayúdanos a vivir unidos En un solo corazón Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual En el misterio santo Que hoy celebramos Se hizo presente Entre nosotros Sin dejar la gloria Del Padre Siendo invisible En su naturaleza divina Se hizo invisible Al asumir la nuestra Y engendrando Antes de todo tiempo Comenzó a existir En el tiempo Para reintegrar En la unidad A la creación entera Reconstruyendo En su persona Cuanto en el mundo Yacía derrumbado Y para llamar De nuevo al hombre Caído al reino De los cielos Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Al hijo de David Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dios de amor El Cordero Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia 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 Tende a nosotros Misericordia Misericordia Que la paz del Señor Dios de amor El Cordero Que se entregó Por nuestros pecados Danos tu paz Señor Danos tu paz, danos tu paz Señor Danos tu paz, Señor Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Que ninguna familia se albergue debajo de un puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá Amén La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y que el hijo conozca la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor en las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, que tu pueblo tantas veces ayudado por ti Pueda recibir hoy siempre los dones de tu amor Para que fortalecido por los bienes transitorios Busque con mayor confianza los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra madrecita Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe 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 Y fortaleció mi fe